¿Qué es la bocha? La bocha tiene que ver, digamos, se saca de las bochas comunes, el tema es que lo que se tenía en cuenta es para que lo desarrollen personas con movilidad reducida, nace específicamente para la parálisis cerebral, como diagnóstico, pero después se amplía considerando que es una actividad que lo pueden desarrollar todas las otras personas que tienen movilidad reducida sin tener el diagnóstico de parálisis cerebral. La particularidad que tiene es que se juega en una cancha de 12x6 con box, como se pueden ver en esta en particular, de 1x2 donde la persona tiene que estar ya sea en su silla de rueda o sentado en una silla según el jugador se lo elige, en algunos casos utiliza rampa, en otros tiran libremente según sus posibilidades y no se puede salir del box ese. Y bueno, se juegan con bochas de color roja y azul, con ese orden de lanzamiento también, un bocha en color blanco. Y bueno, la verdad que es una actividad que permite, como te decía recién, darle la opción a personas que por ahí no pueden desarrollar este tipo de actividad deportiva. Recordanos cómo surge este circuito de bocha. Bueno, nosotros, esto tiene que ver con que anualmente se viene desarrollando ya debe ser el tercer o cuarto año a nivel provincial, un torneo provincial en el Estadio Kempes y dentro de lo que es el programa El Córdoba Juega. En ese sentido, bueno, a través de quienes somos referentes en la actividad, hemos organizado diferentes eventos, pero no como este año que de repente pudimos juntar bastante gente y hablamos bastante de 18 o 20 personas y lo cual me incentivó a hacer varias fechas. Así que hemos tomado el compromiso de distintas instituciones, empezamos nosotros de la universidad en el mes de mayo, el segundo, ahora, hoy lo toman, lo hicieron en la segunda fecha del circuito. Acibrín tomará el fin de julio, principio de agosto, la tercera fecha. Posteriormente lo va a desarrollar la escuela de doctores Acilio Gerson y va a cerrar el programa de deportes adaptados la quinta fecha. Todo ello antes del provincial, que es el 7 de septiembre, donde la intención es tratar de llevar la mayor cantidad de jugadores posible. Ninguno de estos encuentros son selectivos ni clasificatorios. Todos los que participen van a poder después participar en el programa provincial, que eso está bueno. Por eso queremos darle rodaje para que se acostumbran a jugar y tener buenos representantes cuando vayamos a Córdoba. Yo creo que el haber podido juntar jugadores con esta característica es lo fundamental y la predisposición institucional de los profes, convencer a la familia que por ahí no están acostumbrados a que sus hijos, por la característica que ellos tienen, participen en este tipo de eventos. Entonces yo creo que es fundamental eso, la vinculación entre el profe y la familia y siempre lo institucional, la predisposición ha estado siempre. En la ciudad de Río Cuarto nos conocemos todos y en ese sentido no hay ningún problema. Y lo bueno de esto es que cada uno va a tomar su responsabilidad en la organización, como hoy lo hace la Escuela de Luz y Armas, acompañado de lo que es una coordinación de un programa deportivo a nivel provincial que depende de la implicación de educación física y la implicación de educación especial, bueno que en este caso me toca llevarlo adelante a mí. Así que bueno, esa es la intención de que mientras más nos vinculemos, más se conozca la actividad esta y haya mayor cantidad de gente practicándolo.